Hola, bienvenidos a este lindo y realizado proyecto, un dulcerito para cualquier ocasión y podemos cambiarlo, variarlo en sus colores. Y para realizarlo vamos a mencionar los materiales. En este caso vamos a manejar dos troquelados, estos vienen en paquetitos, si los desean adquirirme pueden contactar o llamarme o buscarme en mis páginas o en mis redes sociales como Judy Vega o variedades Foamy, acá vamos a manejar los troquelados de dulcero o de burbujerito. Es muy práctico y muy sencillo como lo es nuestra sesión de práctico y sencillo. Pegamos estas dos partes, acá traen unas marquitas, no sé si las alcancen a ver. Lo realizamos de esta manera, acá ya el mismo Foamy dobla y antes de unir aplicamos silicona pegamento deseado, hacemos una especie de cuadrito para que se llene esta parte, en esta parte y hacemos presión para que nos quede de esta manera nuestro burbujero. Ahora, para asegurar aplicamos otro poquito de silicona en esta parte superior y listo, así queda. Él tiene que quedarse así, paradito. Ahora vamos con nuestros troquelados de carruaje. Tenemos acá un corazoncito, este mismo corazoncito que viene acá, lo usamos para decorar acá en la parte central de nuestro burbujero. Lo colocamos acá en la parte de arriba, bien centradito. Yo aplico silicona y aplicamos ahí nuestro otro corazoncito. Y ahora vamos a colocar nuestro carruaje. Les voy a dar dos opciones, si no desean acá colocar el caballito, lo podemos cortar en esta parte y que nos quede el solo carruaje y usar el aplique del caballito para otra cosa. Y si desean que quede como está acá en el proyecto inicial, lo hacemos de esta manera. Unimos los dos caballitos, dejamos en esta parte. Unimos los dos caballitos con silicona o el pegamento que deseen. Los vamos a unir muy bien que nos queden igualitos, bien. Bien, bien igualitos. Aseguramos ya acá la parte inferior de las patitas. Esta parte, todas las patitas las aseguramos para que a la hora de que se vaya a sostener nuestro dulcerito, las patitas del caballo no se abran y le den más estabilidad a nuestro dulcero. Acá le retiramos todos estos excesos, hilitos de silicona, pegamento. Y ahora tomamos nuestro dulcero. Lo colocamos de esta manera. Igualamos acá. Aplicamos silicona. Empezamos a aplicar acá la silicona en esta parte, como las puerticas. De nuestro carruaje. Y ubicamos de que nos quede bien centrado, alineando esta parte del carruaje con el corazoncito. Esta parte que nos alinee con la unión acá de nuestro dulcero. Y ya hacemos, acá aseguramos un poquito la llantica, la levantamos y aseguramos ahí con silicona. Y al igual acá, en esta partecita. Clicamos para que no se nos doble acá el carruaje. Bueno, entonces, este es el resultado de nuestro proyecto. Un lindo dulcero. Muchas gracias. Recuerden mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook o Instagram como Variedades Foami. Allí pueden aprender muchísimos otros truquitos o tips para seguir aprendiendo de la mano de esta tallerista. Muchísimas gracias. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.